Hace algunos años, lo ambiental no era un tema de agenda, pero hoy es eje fundamental de un gobierno. Por esta razón, la producción y el consumo de pitillos de plástico es un tema que requiere atención. Algunos plásticos son necesarios, pero otros no. Se utilizan una sola vez y se desechan. Ese es el caso de los pitillos de plástico, que se demoran 500 años en degradarse. Una persona en promedio utiliza 3,800 pitillos plásticos en su vida y los desecha tras un solo uso. Eso es mucha basura. Debido a que los pitillos plásticos son muy pequeños para reciclarlos, ellos terminan en el ecosistema. Cerca del 4% de la basura plástica que hay en el mar son pitillos. Además de los efectos en el medio ambiente, muchas especies se ven afectadas porque los pitillos plásticos les causan lesiones, obstruyen sus vías respiratorias o su sistema digestivo. Por otro lado, los pitillos no se biodegradan. Se rompen en pequeñas partes llamadas microplásticos, que quedan en el aire, el agua y el suelo, así que los respiramos y consumimos. Adicionalmente, cuando animales pequeños comen estos pitillos, ellos entran en nuestra cadena alimenticia y terminan en nuestro cuerpo. Debido a las toxinas presentes en los microplásticos, ellos pueden afectar los sistemas nervioso, reproductivo, digestivo y respiratorio. Entonces, los riesgos también son para la salud. En el 2019, el plástico representó más de 12 mil millones de pesos para el país, de los cuales cerca de un 0.02% vienen de la producción de pitillos. Además, los pitillos de plástico contribuyen con cerca de 100 mil empleos. Por otro lado, los pitillos plásticos tienen precios bastante amigables, por lo que son preferidos por pequeñas empresas y consumidores que no pueden comprar pitillos de materiales alternativos. Por último, hay que recordar que algunas personas con capacidades especiales deben utilizar pitillos plásticos para consumir líquidos. Debemos ejercer la política ambiental con visión clara, porque el medio ambiente es patrimonio importante del país y lo queremos cuidar. Pero también deseamos proteger la competitividad y la economía, teniendo en cuenta la importancia de la industria del plástico para nuestro desarrollo. El primer pitillo que usted usó en su vida aún no se ha degradado y sigue en alguna parte del planeta. Hay que cuidar el consumo y la producción de pitillos plásticos. Este es un tema en el que hay que enfocarse.